La obra que está realizando el gobierno de Santa María Jacatepec en la cabecera municipal se terminará en los próximos días y con ello se le dará una mejor imagen al municipio, así lo dio a conocer el presidente Gerardo Domínguez Jerónimo. Bueno amigos, ustedes saben que en este último año en la cabecera municipal de Santa María Jacatepec, pues estamos haciendo obras de impacto. Ustedes saben que en los primeros dos años nos fue difícil por atender todas las comunidades de nuestra cabecera municipal, que son 27 comunidades. El día de hoy, en este mes de noviembre, estamos culminando esta obra que comenzamos aproximadamente hace cuatro o cinco meses. Es una pavimentación con estampado, que lo hicimos por administración. Ustedes ven la obra también, que es separada de lo que es la pavimentación, que es la jardinería. También que aquí pagamos a una persona, contratamos a una persona para que hiciera toda la jardinería. También tenemos aquí, en esta misma calle, lo que es toda la conducción de líneas de electrificación, que se están haciendo completamente todo nuevo. Hicimos un convenio con Comisión Federal, llegamos a un buen arreglo con ellos. Esperemos ya que en este mes de noviembre, a fines, quede al 100%. Cabe recordar que esta obra se está realizando por administración con el objetivo de que el costo de los trabajos no fuera tan elevado, pues la pavimentación y el estampado de la avenida principal son muy costosos. Ustedes saben que la pavimentación es cara y el estampado también. Decidimos con nuestros regidores, en acuerdo, de que lo pudiésemos hacer por administración. En nuestra oficina de obras tenemos arquitectos, ingenieros capacitados, y ellos fueron los que llevaron la obra de nuestra cabecera municipal. Es una obra calificada al 100%, con concreto de calidad. Entonces, todos tienen pruebas de calidad. Se sacó del ramo 33. Y pues... Se sacó del ramo 34. Se sacó del ramo 34. Se sacó del ramo 33. Se sacó del ramo 34. Se sacó del ramo 34. ¡Hep! ¡Hep! ¡Hep!